Porque tú eres, todo el mundo sabe, el clavo de tu apariencia, es una virtud que va sufriendo por dentro, y también porque tú eres, el clavo de tu apariencia. Y si se te olvidó, te lo recuerdo, humildad y también conciencia, es un clavo de tu apariencia. No, 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 sé que no eres feliz con esa ropita nueva.